Muchas gracias por la invitación para poder presentar una reflexión sobre el rol de los datos en educación y en este caso para Colombia. Soy Aurora Vergara Figueroa, Ministra de Educación Nacional de Colombia. En estos minutos quisiera presentarles algunas reflexiones estructuradas en cinco grandes aspectos. El primero, la importancia de UNESCO para la producción de información sobre la educación en Colombia y en la región. El liderazgo global de UNESCO en educación ha sido fundamental para visibilizar la educación, dimensionar su importancia y evidenciar las fortalezas y necesidades de regiones y países para brindar educación de calidad y evidenciar las fortalezas de regiones como las nuestras. De manera específica, para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes y adultos alrededor del mundo puedan contar con una educación de calidad. En particular, el trabajo desarrollado por el Instituto de Estadística ha permitido evidenciar la necesidad de tener mecanismos de seguimiento, mecanismos de medición que son aspectos claves para la educación. En América Latina y el Caribe, las diferentes oficinas regionales, como la oficina de educación de la UNESCO, ha sido fundamental, por ejemplo, desde Santiago de Chile, para ejercer un rol de liderazgo que nos permita guiar y asistir técnicamente a quienes tienen que tomar esas decisiones. Así que continuar fortaleciendo ese liderazgo va a ser esencial. Este trabajo ha permitido a países como Colombia sustentar necesidades de financiación, necesidades que tienen que ver con recursos humanos e infraestructura física. También para fortalecer la gobernanza de los datos y para establecer metas que nos permitan hacer un seguimiento constante al cumplimiento de la calidad. Por esa razón, en Colombia hemos establecido algunas metas que tienen que ver con este aspecto. Primero, fortalecer la infraestructura educativa que permita que más de mil escuelas en entornos rurales dispersos, que históricamente se han visto impactados por el conflicto armado, cuenten con mejores oportunidades de infraestructura educativa. Nuestro principal argumento es que la infraestructura debe reflejar la dignidad de la gente. Por eso, en este momento, hemos avanzado en la entrega de un poco más de 400 mejoramientos de esas escuelas para que los niños y las niñas encuentren mejores oportunidades. Así que ese es un primer aspecto a considerar aquí, el rol del UNESCO en la producción de información sobre Colombia y sobre la región. Un segundo aspecto tiene que ver con la importancia para el sector de fortalecer el sistema de estadísticas, tanto a nivel nacional como en una perspectiva internacional. Una premisa con la que estamos trabajando en esta conferencia es que los sistemas de información deben ayudarnos a que nadie se quede atrás. Deberíamos entonces preguntarnos si la manera en la que estamos articulando estos sistemas nos permiten, en efecto, medir de manera comparada y en perspectiva global cómo estamos cumpliendo esas metas. Algunos aspectos fundamentales, insistiendo en el agradecimiento que nos permitan tener esta conversación, es que la Agenda 2030 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos han servido en la región y particularmente en Colombia como un pilar para que estos aspectos puedan medirse y hacer un seguimiento constante. Una visión que quisiéramos plantear a medida que cumplimos nuestras metas nacionales internamente, es cómo estos sistemas nos pueden ayudar a restaurar la dignidad de la gente. En el país estamos enfrentando años del impacto de un conflicto armado que en el sistema educativo requiere medidas específicas para que se pueda sanar del dolor y del trauma de eventos como esos. En ese sentido, los sistemas, al mismo tiempo que nos permiten cumplir metas de los exámenes estandarizados, deberían ayudarnos entonces a cerrar esas fechas. Preguntas que quisiéramos dejar planteadas para la reflexión, es cómo podemos garantizar que estos sistemas no profundizan desigualdades inherentes a cada país, cómo garantizamos que los prejuicios no se reproducen a través de esos sistemas, porque usualmente se reflejan en la participación de las niñas y las mujeres en el sistema de educación. Fundamental entonces que podamos desagregar esos datos y medir la manera en la que se restaura la dignidad de la gente a medida que va pasando por el sistema de educación. Un tercer aspecto tiene que ver con garantizar que podemos evaluar de manera sistemática y comparada cada uno de los exámenes que hemos establecido de los sistemas de evaluación, los fortalecemos, pero también garantizamos que cada acción está conectada con el cumplimiento de esas metas. Uno de los retos que tenemos como país, los últimos resultados de las pruebas PISA nos demuestran que los jóvenes colombianos y los niños y las niñas necesitan más y mejores oportunidades para tener mejores resultados en matemáticas, en ciencia y en lectura. Las reflexiones del doctor Hedman nos van a ayudar a que el proyecto de ley estatutaria que hemos presentado al Congreso para que niños y niñas ingresen dos años antes al sistema de educación, decir que de cinco años pasemos una formación, de tres años o un poco más temprano generen más y mejores oportunidades para que sean más exitosos en el sistema. Les invitamos para que nos acompañen en esta misión de trabajo con este cohorte de estudiantes que esperamos preparar en los próximos años para que cuando presenten las siguientes pruebas estandarizadas tengamos mejores resultados. Para concluir, algunos aspectos adicionales. Es importante el poder de realizar comparaciones objetivas entre estadísticas nacionales con las de otros países, con promedios regionales y globales. Aquí quisiéramos proponer para esta conversación enfrentar de manera colectiva los retos de las estadísticas nacionales para lograr esta posibilidad de comparación internacional. Varios desafíos que tiene el país en los que estamos trabajando es en ingresar más jóvenes al sistema de educación superior y en garantizar que tienen mejores oportunidades de formación bilingüe. Algunos desafíos pasan por cumplir estos estándares de comparabilidad y quisiéramos proponer entonces que en el marco de la Conferencia Mundial de Datos de Naciones Unidas que recibiremos en Colombia en este 2024 podamos consolidar de manera firme una ruta que nos permita aprender y crecer conjuntamente para brindar cada vez más y mejor educación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ministro de Educación de Colombia. Yo, ¿no? Yo, ¿no?